C para que la distancia entre la recta 4x más 3y la culpada la tiene nifra dice calculante para que la distancia entre la recta sea 3 y fíjate que son dos rectas paralelas pues p tiene que valer menos 3 pero ¿de dónde vas a sacar menos 2? ¿qué tiene que calcular? con un punto con un punto de la primera ¿no? ¿cuál? pues no digo 1 3 medios ¿por qué? porque a ver no da 0 1 3 medios 1 3 medios 4 más 9 medios 1 da 0 1 da 0 2 tercios 2 tercios lo mejor 2 tercios no 3 medios 1 2 tercios si yo sustituyo ese me queda 4 más 3 por 2 tercios 6 menos 6 es 0 ¿vale? y ahora que haces con este punto la distancia entre este punto y esta recta tiene que ser tiene que ser tiene que ser 3 ok esto sería 5 15 igual a 4 más 2 perdón, todo el valor absoluto más 6 entonces para que el valor absoluto de 6 más 6 sea 15, tiene que ser que 15 sea igual a 6 más 6 o 15 sea igual a menos 6 menos 6 aquí sale que es 6 igual a 15 menos 6 es 9 y aquí sale que es 6 igual a menos 6 menos 15 menos 21 no me congraturo pero lo que hay no me congraturo no me congraturo no me congraturo no me congraturo ningún Gracias.